Está querendón Martínez en la jornada de hoy. 22 va a jugar el agua. No va a ser Rosano de espaldas. Al atirio García más de 18 mil espectadores en el parque. Vino para Marrotínez. Se va quedando con ella. Dejó para Cándido. Le pega. Tiró. Lo marcan a media. Pasa mal a Jonathan Rodríguez. Tiró al arco. Gol. 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 Gol de la tienda del Yona. De nacional Yona Panroné. Sacudió el reenca derecho. Le pegó abajo contra el cambio derecho. Grita a los José. Lo grita Abondante. Lo grita el morro. En la platea de la eternidad. Fuente cierra el puño y dice nacional. Carajo. Porque los bolsos en cada grito de gol. Se abrazan con los que no están. Le pegó Yona Panroné. Se acudió el reenca abajo. A los 23 del primer tiempo. En el templo tricolor. Lo grita fuentes arriba. Abre la cuenta nacional. Nacional 1. Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Plaza 0. Fútbol a ser y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Es un golazo. No solo por el remate extraordinario de un volante. Que remata poco para lo bien que lo hace. Siempre destaco lo mismo. Tiene un muy buen remate de media distancia. Jonathan Rodríguez. Pero también Zavala. Se la juega atrás muy bien. Nacional la jugó bien. Y si me permiten voy a decir algo. Fuera del contexto habitual mío. Hace tiempo ahora Arquero. Hace tiempo ahora. Hace dos minutos dije. No haga tiempo porque se puede comer después de una goleada. El tiempo se puede hacer en los últimos minutos. Gana Nacional. Y yo creo que justo. La crónica ya se estaba escribiendo. Y el final era y que terminó siendo a los 23 minutos de este primer tiempo. Estábamos esperando a ver en qué minuto era que caía. El primer gol del equipo tricolor. Ha sido una esquemonía blanca. El partido de su inicio aquí en el Gran Parque Central. Pero la verdad es que no esperaba que se abriera el marcador como se abrió. Con este zapatallo tremendo de Jonathan. Muchas veces hablamos de los tiempos. Jonathan no tuvo tiempo. Le pegó de primera. Como venía con el empeine. Un balón que fue casi rastrero pero sin tocar. El verde césped aquí del Gran Parque Central. Que llegó para inflar la red. Para poner el primero. Quiere seguir prendido en la Nual Nacional. Le gana Plaza 1-0. Y está atacando Nacional. Y va a la marca en el fondo. Como puede Plaza. Le quedó para los 2. Atención con esto. Tiro a la arco. Gol. Gol. Lozano. Gol de Nacional de Cazuela. Lozano. Tiró. Rebotó la pelota. Se había jugado contra el vertical derecho. Silva. Le cambió la trayectoria. Y en el arco de la banda del parque. Se terminó metiendo. Contra el vertical izquierdo. Lo grita Lozano. Con los colores en el alma. Contra la delgado. Nacional empieza a cerrar la puerta. Con un plaza que tambaleaba en el cuadrilátero del parque central. Lozano con la trompada final. Pegó. Rebotó y se metió abajo contra el cambio zurdo. Nacional 2. Plaza 0. Fútbol a la serie sombra llegando a todo el país y el mundo. Gol. Y se viene el frío. Una buena Cazuela de Mondongo, de Poroto, de lo que sea. Cae bien. Y como dice mi amigo el Pepe Rumendi, el inolvidable Pepe Rumendi. Esta fue de Cazuela. Remató y estuvo bien en rematar. Estaba en la cercanía del área mayor. Rebota en un jugador y se introduce. Ahora sí, tranquilidad para Nacional. Increíble doble error de Bogado en la jugada. Primero en intentar salir jugando y no reventarla. Dejarla corta para Lozano. Y después en darse vuelta al momento del disparo del número 16 de Nacional. Y permitir que esa pelota pegue en la espalda del zaguero para meterse en el primer palo del arquero Silva. Era esto lo que necesitaba el partido para ya comenzar a cerrarse. Y tres minutos fue lo que le costó a Nacional en este segundo tiempo. Comenzar a cerrar el mismo y ya abrochar. Tres puntos muy importantes en la tabla anual. Para mí lo tiene que cobrar. Para mí es penal. Lo que ve a golpe de vista lo sigo viendo ahora, Daniel. Es penal y Matonta es muy mal árbitro. Muy mal árbitro. Estaba cerca, pero además hace un gesto. Porque, ¿para qué hace el gesto que hace abriendo el hogar? Ahí lo cobra el penal, ahí va. Ahí está. Pero ¿sabe lo que pasa, Matonte? No arbitre más, Matonte. Por favor. ¿Para qué hizo el gesto que hizo Matonte? ¿Qué significó el gesto? Si estaba al lado. Con una suficiencia de una autoridad que no tiene, porque no tiene jerarquía, Matonte. Cobra el penal porque el VAR lo llama. La verdad que en esta oportunidad el VAR estuvo bien. En la otra me pareció que no. Yo vi penal a golpe de vista. Así le da. La charla entre Martínez y Damiani. Al parecer, el número 7 va a patear el penal. Bien. Va a rematar Martínez. El penal para Nacional en el arco de la banda del parque. En esta va a COVID penal de una. Te lo dije. A golpe de vista. Me dio toda la sensación de que lo habían volteado. En esta me ganaste. Cuando veo la reiteración veo el movimiento de la pierna del jugador que va directamente a buscar el contacto de Damiani. Eso yo la verdad en tiempo real no lo vi. En la lucha bruta la caída. Canilla contra Canilla fue. Bien. Lo cierto es que hay penal para Nacional en 17. Le va a pegar el fe de Martínez. Va a rematar el penal para Nacional en el arco de la banda del parque. En el arco de la cabecera de Don Porte. Le va a pegar Martínez al penal para Nacional. Se ve que, Eduardo, se ve que en esta vez no le dijeron como a Tejera el otro día. No, no lo cobres, no lo cobres, ¿eh? Desde el bar. Hay que investigar ese audio del bar. Y si está modificado hay que ir a la justicia. Le va a pegar Martínez. Se prepara la garganta. Va el fe de Martínez. Se prepara la garganta. De Nacional, Martínez. Le pegó abajo contra el vertical derecho. Lo remató con clase. Con jerarquía. Se tiró ahí el arquero, pero no llegó. Y la pelota se metió al fondo del arco de la banda del parque. Donde reempa los bolsos. Donde Nacional cierra la puerta definitivamente. Y donde va a ganar en el templo tricolor Martínez de Penales. Nacional 3. Plaza 0. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, fue correctamente rematado. No fue una ejecución espectacular. Te digo más viéndolo por televisión. El arquero no estaba exactamente en el medio del arco. Estaba un poquito inclinado hacia la izquierda. Si está en el medio, no sé si no lo hubiera atajado. Gana Nacional liquida el partido. Y parece ser que el código penal termina siendo la opción para Martínez de poder llegar a concretar en este equipo tricolor. Ya le habían dado una en aquella oportunidad a su amigo Icolo. En esta oportunidad, después de hablarlo con Damiani, balón abajo del brazo. Y sentenció el partido. Que si ya le había cerrado la puerta. Ahora le puso el candado. Es momento del sereno porque acá ya no hay partido en el Gran Barque Central. Y va a nacionar el centro. Rebote, gol. Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra de Plaza. Increíble. Se fue Almeida. Torreposa, cual centro. Entraba el colo. Se la terminó metiendo adentro del arco. Creo que Olivera en definitiva le termina rebotando la pelota. Que se mete al fondo del arco de la tribuna. Para el póker de Nacional. Nacional 4. Plaza Colonia 0. Libera en contra para el tricolor. Fútbol, la zona y sombra. Llegando a todo. Y el país y el mundo. Y muy meritoria la subida de Almeida. Ahora no marca nadie, ¿no? Corrió solo, 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 solo. Él quiere jugar de puntero. La verdad que de lateral no quiere jugar. Juega, se va, mete la pelota atrás. Y el autogol del jugador del equipo de Plaza Colonia. Bueno, para redondear una score ya casi catastrófico para un equipo que está totalmente desinflado. De las pocas cosas que podíamos seguir esperando. La capacidad goleadora de Nacional que se tenía que dar en la jornada de hoy. En un partido que realmente ha sido sumamente aburrido en cuanto a que hay un solo equipo en cancha. Y ese equipo fue Nacional. Y es merecedor el equipo de Plaza de estos cuatro goles recibidos. Con la mala suerte de que dos de los cuatro terminaron siendo en contra. Con la asistencia del VAR, la está sacando Almeida. Digo, tres más a partir de este momento. Estamos en 47-49. Allá va Ebrez, sacó el centro. Per en contra. Gol en contra de Per. Gol en contra de Per. Increíble. Vino el centro de la derecha. Per que había convertido en el arco de la banda del parque. En la recarga, el centro se la llevó puesta. El descuento. El descuento de Plaza. Cuatro a uno. Fútbol a son y sobra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, hay que decir, qué mala suerte. Per no juega nunca. Es cuestionado su ingreso Nacional. Hace un gol y se lo anulan. Y en la contracarga le rebota la pelota y se hace el gol en contra. Increíble. La verdad es que poco creíble lo que le pasó. Qué noche, ¿eh? Esas noches que la verdad, si recién hablábamos, de que el gol de Per en el arco del equipo contrario era algo raro por los pocos minutos que había tenido, que se lo anulen y que minutos después lo haga en su propia valla realmente habla de mala suerte. Es real. Yo voy con Daniel, es mala suerte. A Per no lo podemos llegar a considerar todavía porque es muy poco lo que ha jugado. Esa es la realidad. Per en contra y el descuento para Plaza.